Ya lo anticipaba, Dante Melgarejo aparecieron en las redes sociales, fotografías y videos de supuestos nuevos miembros incorporados por la agrupación campesina armada ACA. ¿Cuáles son los detalles de esta información? Dante, te escuchamos. Melba la princesita, repito, Melba la princesita es el nombre del perfil, decía, se cree, obviamente ha de ser falso, creado hace poco, según los investigadores, exclusivamente para divulgar fotografías y videos. Hay en total 22 fotografías y en ellas aparecen, aparte de Alfredo Jara Larrea, el líder actual del grupo ACA, de la ACA, en algunas aparecen armados, otras dándose un chapuzón, en lo que sería un curso hídrico en un monte o en el bosque, y también sus hermanas, recordemos que los Jara Larrea habían llevado consigo a sus tres hermanas menores, entre 13 y 17 años, y también fotografías de lo que, según los investigadores, serían nuevos integrantes, reclutados posiblemente en los últimos meses por la agrupación campesina armada. Aparte de estas 22 fotografías, hay dos videos. En una de ellas, una de las hermanas, Jara Larrea, hace lo que podría entenderse como una especie de proclama del por qué tomaron las armas, por qué se fueron al monte, por qué la lucha, y las tradicionales reivindicaciones, el tema de los desmontes, la agricultura mecanizada, el uso de agroquímicos, en fin. Y un segundo video, donde sí aparecen, digamos, algunos sentados y otros parados, la mayoría con el rostro descubierto y otros más atrás con el rostro tapado. Esa sí es una canción, sería como una especie de, lo están escuchando ustedes, como un mensaje póstumo a Albino Jara Larrea. Recordemos que Albino, y lo que se entiende sería su pareja, una joven de Pedro Juan Caballero, fueron ultimados en un enfrentamiento el 6 de enero pasado, el 6 de enero del año 2015, en la zona de Concepción, la FTC, que aparentemente logró tener datos de por dónde se movían, hubo un intercambio de disparos, y ahí cayeron abatidos tanto Albino, como su pareja, esta joven, de apellido Moraes, residente, hasta ese entonces se la conocía como una estudiante, joven de la zona norte del país. Y reiterando un poco, Oscar, el propósito sería de alguna manera ratificar de que siguen vigentes y que están pertrechados con armas de guerra, se lo puede ver en alguna de las fotografías y en los vídeos, y que están con nuevos integrantes. Ese sería el mensaje de, repito, estas fotografías y vídeos que se pudieron acceder en las últimas horas aquí en el norte del país. Para completar un poquitito del informe, Oscar Audiencia, ¿qué se sabe de Abraham Fer? Nada, sí que los familiares y los pobladores de la colonia Manitoba están desesperados. Esta mañana estuvieron realizando distintas visitas a... serían ganaderos o agricultores grandes, productores de la zona, no precisamente menonistas, extranjeros ellos, pero gente que ya tiene, digamos, más experiencia en nuestro país, como pidiéndoles, seguramente interpretamos nosotros una especie de consejo. ¿Qué hacer en la difícil encrucijada que tiene la familia Fer Balma ante el secuestro que padece uno de los miembros, Oscar? Bueno, Dante, por último, al despedir el informe de esta noche, nos preguntan, y es obvio que eso iba a ocurrir, ¿por qué rostros tapados en las fotografías que se han estado emitiendo esta noche? Y también estamos hablando de las redes sociales. Hablo concretamente de sitios, de periódicos virtuales. Sí, no, de hecho, los que están con rostros que se los puede identificar son gente que de alguna manera están fichadas por la policía, por las fuerzas de tareas conjuntas, y el hecho de que estén con el rostro tapado, entendemos nosotros que podría ser porque son reclutas nuevos y están preservando la identidad de estos chicos. Sería básicamente eso, digamos, hacer una demostración de fuerza. No estamos acabados, y antes de estar pocos, estamos sumando más a nuestro equipo. Básicamente, entendemos primariamente, ese sería el mensaje que quieren dar con estas publicaciones, Oscar. Gracias, Dante.